Desde el Parlamento Nacional, mañana jueves se evaluará en el Pleno del Congreso la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. Y ya se escuchan algunas opiniones al respecto, como es el caso del congresista Edwin Martínez de Acción Popular, quien no respalda esta moción de vacancia. Escuchemos sus argumentos. Si es que se intenta vacar a la presidenta, por ejemplo, preguntar si hemos logrado pacificar el país para tener proyectos de inversión que nos ayuden a salir de la crisis. Segundo, se ha aclarado de dónde han venido esta violencia de la calle, estos vandalismos por represión policial o por exageración de reclamo popular. Tercero, se ha logrado realmente articular en prevención los riesgos que hoy se ha sometido mucha gente del norte, del centro, aquí en Lima mismo. Es responsabilidad de la presidenta, de este ejecutivo o es responsabilidad de gobiernos anteriores que nunca han hecho un trabajo técnico para prevenir este tipo de desastres que año a año se viene suscitando. Para mí es una moción netamente ideológica y no podemos permitir que esa ideología que ha generado tanto odio y tanto resentimiento en el país siga abrazando más mentes y más corazones de nuestros ciudadanos. Muy bien, por otra parte, el congresista Flavio Cruz de Perú Libre manifestó estar optimista para alcanzar los votos necesarios para que esta moción de vacancia prospere y pueda presentarse. Dina Boluarte ante el Parlamento Nacional. Información en vivo para éxitos en Lima 95.5.